...celebrando las fiestas de Quito. Nada, pollito, según me enteré por ahí que usted desde que llegó a Quito ha dicho quiero ir al mercado, quiero ir al mercado, bueno aquí hizo combate, le vuelvo a cumplir otro sueño. Pues así hermano, yo desde que llegué aquí lo primero que quería, el primer lugar que quería visitar era el mercado artesanal, sobre todo porque tengo a mi mamá aquí en el Ecuador y quería llevarle algunas cositas, algunos presentes del Ecuador. O sea, usted va a empezar aquí a todo, vamos a comprar y usted a su cuenta. Por supuesto, cada uno se puede comprar... Hasta dos dólares. Hasta dos dólares. Y una de las dos importantes del mercado artesanal es que tú puedes regatear, conseguir un muy buen precio y cosas de muy, muy, muy buena calidad. Esto vamos a regatear, entonces buenos chicos, vámonos al shopping. A la One, a la Two, a la Free. Por aquí. Lo que más me interesa en este momento, para ella que me pidió, que le gustó, fue las bufanditas, los gorritos y sobre todo guantes. También encontramos aquí hoy. Estamos en el lugar ideal, pollito. No pudiste escoger un mejor lugar que no esté en el mercado artesanal. Así que vamos a buscar lo que tú necesitas. Tranquilo, que yo soy un experto. Estos son bufanditas. De los onions. De los pollos, no. De los pollos. Tienes que ponerte... Ah, es azul. Es azul. Muy parecida a negra. Mira, para tu mamá esto. Tu prima, tu prima... No sé prima, es mamá nada más. No me metas más familia. Para mí, por supuesto, no tapas tanto el alcohol. Fragantísima. Hasta que salieron las de las... Qué bien, qué bien. Yo así me dijeron que no quieran salir ya la marca al mercado de la gorra. ¿Cuánto cuesta la gorra? 12 dólares. ¿Cuál es el 6? Pero deja. ¿Cuál está en 10? Cuál es el 6. Yo comienme. Yo pensé que iba a decir, empecemos en 10 a regatear. Es que me quedo en que el destino se diga que lleve 7 dólares Me quedo pequeño, tengo la cabeza muy bien Sí, ese es el destino Pero tío, perdío, hoy 12 nomás Este es tú, Fernando Toma Pollo, este es tú Ay, gracias Toma yo, gente Y yo, este es mi padre de Nelson Porque él es un hipocótamo porque es más gordo que yo A ver Hola, señorita, queremos llevar un recuerdo de aquí de Ecuador hacia La Habana ¿Qué usted nos recomienda como buena vendedora? Mira, esta serranita que está aquí se la vendo en 35 dólares Ahí se mueve una raza ¿Qué puedo hacer en este caso, Néstor? Dígame usted, hay una alternativa Dígame, Fernan Aquí hay como 150 locales, podemos ir a otro Esto es para Karina Obvio, esos son los colores que de Karina Cha, cha, Karina Venga, 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 te tenemos aquí Hemos encontrado tu local preferido Tendré la vuelta, media vuelta Danza Kuduro Y mire lo que hay aquí Flores Flores para una flor Y tenemos a la ganadora del programa más exitoso de la tradición ecuatoriana Combate, Karina Como la chica más fashion de las fashion Como ustedes Con esta belleza tenemos a Cuba y a Latinoamérica completa para ir a Cuba Bueno chicos, hemos comprado muchísimas cosas Pero especialmente yo creo que el shopping ha sido para el pollo Para que se lleve todos esos regalos a Cuba Sí, súper contento Ya cumplí otro sueño más Que era coger y comprarle cositas de invierno para mi mamá Para que se lleve un regalito a la Cuba Karina y Laco, ¿qué es lo que encontró? Mira, Domélica Ustedes dos me aconsejaron que me compre esto Porque va con mi personalidad Ñañita y le debo plata a todo el mundo Porque yo dije, ah, ya estoy de chila Bueno chicos, nosotros nos despedimos y nos vemos en el programa Vamos chicos, con la energía que nos caracteriza ¡Esto es! ¡Combate! ¡Combate!